Ha sido una de las imágenes más emotivas durante la gira sudamericana del Papa Francisco. Rodrigo, un niño paraguayo de 12 años que nada sabe de protocolo, logró que el cansancio se esfumara del rostro del pontífice luego de musitarle al oído unas sencillas palabras. ¿Cómo se dio para que Rodrigo, la oportunidad de hablar al oído a papal? Pablo Monsalvo nos revela los detalles. Los niños no saben de protocolo y con la frescura natural de sus 12 años, Rodrigo Hermosa sorprendió a todos al hablarle al oído nada más y nada menos que al propio Papa Francisco apenas pisó suelo paraguayo. Temblaba nomás mi pierna. O sea, no era de miedo ni era más o menos de emoción. Causó gran repercusión aquí la frase de Francisco, quien rechazó una invitación para ingresar a un instituto social justificándose con su cansancio. Para mí ya estaba muy cansado. Este joven talento de la música, que en realidad sueña con ser futbolista profesional, se enorgullece al haberle hecho cambiar la actitud del líder de los católicos. Sobre su breve y secreto diálogo, reveló que le pidió a Bergoglio que saludara a sus compañeritos. Me preguntó, ¿a dónde estaban nomás? Y yo le dije que estaban atrás mío. Y nobleza obliga, el primer Papa latinoamericano cumplió con el saludo. Cuando el obispo local había pedido armar un coro infantil para recibir al pontífice, se presentaron 600 niños y tras una serie de pruebas y selecciones quedaron solo 200. Hoy su familia vive horas de emociones cruzadas. El mismo día en que su pequeño hijo saltó a la fama mundial, falleció un tío abuelo muy querido por ellos. Es una emoción fuerte que a nosotros los grandes nos hace temblar la pierna, yo no me quiero imaginar los niños. Están todos llorando. No sé de la emoción. Yo no lloré. Pero su madre lo contradice. Le vimos todos llorando. Y yo dije que él también se tuvo que haber quebrado y después nos dijo que no, que él se contuvo. Pero sí, cuando ya llegó, cuando nosotros le recibimos acá, sí se largó al llanto. Y una vez ultimados los detalles musicales, surgió otra necesidad. Nos dice el arzobispo, tenemos que hacer un sorteo porque dos niños del coro le van a entregar una ofrenda al Papa. Y de esos 200 salió sorteada una nena y salió sorteada él. Que después iba a ser un conversador del Papa, con el Papa. Y eso fue realmente muy emotivo. Como a Rodrigo le falta un brazo, algunos pensaron que su elección para entregarle el obsequio de bienvenida al Papa podría ser eventualmente interpretado como un gesto especulativo para sensibilizar al pontífice. Sin embargo, se terminó respetando el resultado del sorteo. Y hoy, todos están hablando de este chico que hasta hace pocas horas era tímido y que ha revolucionado a un país y a todo el mundo católico. En Luque, Paraguay, Pablo Monsalvo, Univisión. ¡Gracias!